Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Le habla Rex, ¿cómo están? Espero que estén bien, también estoy un poco rápido con todo este tema y bueno chicos y chicas antes que todo no se olviden darle a suscribirse también todo lo demás que es eso que ayudan bastante al canal y bueno estamos esperando el tema de los anuncios de Bandai Namco que supuestamente algunos juegos eran el de Rin, Digimon, el del S Dragon Ball Z Fighter o algo que de repente mostraran adicional como muestran todas estas cosas algo 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 más pues algo algo más de chicha de Bandai Namco que nos ha ofrecido muchísimos juegos, solo mostraron esto, solo mostraron un juego sí, y ya este juego se había demostrado hace siete horas atrás, se pusieron a hablar con los creadores del juego como diseñaron y cosas que si está bien pero no es para un E3 voy a alejarme un poquito de esto y les voy a decir una cosa, este E3 yo sé que es algo algo que siempre se dice pero este E3 es de los peores E3 que hay ¿sabes cuáles son las compañías que han salvado un poco el E3 de este? Microsoft, Nintendo, las otras han sido un desastre oficial Microsoft, Nintendo, las otras han sido un desastre oficial Tres conferencias que ya la vieron que es un resumen prácticamente que no vale la pena ni decirlo O sea es que está bien, si no tienen mucha cosa que enseñar al menos enseñen arte conceptual, algo, es un E3, es un evento, es una cosa, es el evento que manejan todos los videojuegos y que tú ves y te Te emocionas con las cosas que vienen, aunque te muestren un trailer cinematográfico, te emocionan Y te van a mostrar exactamente lo mismo que viste hace siete horas atrás Algo que podrías mostrar en un video cualquiera cuando, que se yo, que puede estar incluido hasta en el mismo juego No sé chicos y chicas, no quiero hacer muy largo este video Pero es decepcionante este E3 30 minutos de nada Este evento de Bad Night in Algo Nos están haciendo perder el tiempo las compañías de videojuegos de una manera única Bueno chicos, lo dejo hasta aquí, live favorito si les gustó No se olviden suscribirse al canal que es gratuito, también el botón de hacerse miembros Y bueno, a esperar lo que queda del E3 Creo que no queda mucha cosa A ver si nos muestran algo interesante Porque, madre mía Me estoy aguantando bastantes cosas de decirlo chicos y chicas Por eso no, no, me estoy aguantando mucho, 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 de decir cosas aquí Porque si no YouTube me... Ustedes saben... Chao y hasta el siguiente video que será un tema totalmente desierto Ay dios mio, que desastre Chao Como...